Autoridades del Gobierno Nacional articulan acciones contra el bloqueo económico en materia de servicios públicos y consolidan una agenda de trabajo para abordar las 1.361 bases de emisiones que se encuentran activadas en el país. Este fin de semana vamos a abarcar ocho estados del país en diferentes actividades. Ya tenemos los diagnósticos, vamos a hacer reuniones todos los lunes con los representantes en cada una de las salas situacionales del país que se encarga de hacer los diagnósticos respectivos. Cada 15 días vamos a reunir las dos vicepresidencias con los integrantes de las instituciones que los representan para incorporar el tema de servicios públicos también a las necesidades que se presenten en las diferentes comunidades. De esta manera se unifican los esfuerzos para garantizar el bienestar social en el pueblo venezolano de cara al Plan 200 Carabobo. ¡Gracias! ¡Gracias!